Manténgase saludable. Las etiquetas de los alimentos. Para comenzar, aquí se indica el tamaño de la porción del producto que va a comer y cuántas porciones hay en total. El tamaño de una porción de este producto es 228 gramos, o una taza. En este envase hay dos porciones en vez de una. Escoja alimentos sin grasas trans. Cada porción de este producto contiene dos gramos de grasas trans. Selecciona alimentos con 5%, 115 miligramos o menos de valor diario de sodio, sal. Este producto contiene demasiado sodio. Para saber cuál es la cantidad total de calorías o porcentaje de valor diario de cualquiera de los nutrientes en este producto, multiplica el número de porciones por la cantidad de nutrientes. Producido por la Alianza Nacional para la Salud de los Hispanos con el apoyo de AstraZeneca. Si tiene más dudas sobre el cuidado de su corazón, por favor consulte nuestros otros videos o llame a su familia. La Línea Telefónica Nacional para la Salud de la Familia Hispana al 1-866-SUFAMILIA o al 1-866-783-2645. Por favor seleccione uno de los siguientes cuadros para aprender más sobre el cuidado de su corazón. Gracias por ver el video.